Es Radio Albacete, 102.7 FM. Bueno, les estamos hablando desde primera hora de esa huelga de autobuses que esta mañana tenía concentración en la subdelegación de gobierno. Recién llegado, Rafa Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Hola María, recién llegado a más de varios puntos. Efectivamente. En la estación de autobuses esta mañana, que está, hay que decirlo, muy tranquila. Pero hemos notado, porque hemos puesto el audio de la gente de esta mañana, que había mucho desconocimiento. La gente no había hecho seguimiento, no sabían ni que había huelga. Correcto. Es que, a ver, uno pasa por las paradas de autobús de Albacete y no hay ni un solo cartel. Y claro, pues, a ver, hay gente que no está atenta a la actualidad como la estamos tú y yo. Ya, claro. Entonces, pues... El usuario de a pie, pues, no tenía desconocimiento. Bueno, cuéntanos, ponnos al día, ¿qué ha pasado allí? Pues nada, vamos a escuchar en primer lugar a Lola Cachero, que es secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que, bueno, comentaba que hay un seguimiento bastante importante de la huelga, pero que se han quejado de los excesivos servicios mínimos que ha pactado, bueno, o que se han impuesto, mejor dicho, desde la administración. Cuando nos ponen unos servicios mínimos del 100%, por ejemplo, en el sector del transporte escolar. A pesar de estas injerencias, todo el resto del personal, con un 100% en provincias como Guadalajara, Cuenca y Albacete, podemos decir, y Toledo, podemos decir que el seguimiento ha sido masivo. Bueno, pues, a estas horas de la mañana se están concentrando, María, enfrente de su delegación del gobierno, y como te puedes imaginar, pues, conductores bastante veteranos que tienen ya problemas de salud, de espalda, de riñones. Vamos a escuchar alguno de ellos. Estamos para manifestarnos por la jubilación anticipada, con la jubilación a los 60 años, porque, bueno, tenemos un trabajo que la verdad es que es muy penoso, trabajando los 365 días al año, festivos y todo, y entonces, bueno, es un trabajo muy duro, muy duro, estar ahí 8 horas todos los días en el autobús. 40 años trabajando sin parar. Cuéntanos un poco tu caso. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 57 años, desde los 22 estoy en esto, y estoy hecho polvo de espalda, de piernas, de riñón, de no poder bajarte del autobús a orinar, entonces es súper penoso el trabajo, y queremos mejorarlo. ¿Qué edad tiene exactamente? Pues una jubilación justa y unas condiciones laborales más dignas, menos estrés y menos presión. A ver, yo lo entiendo, Rafa. Es que hay profesiones que, imagínense ustedes, no sé si tenéis familiares o conocéis a gente que esté mal de la próstata, que es lo habitual a partir de cierta edad, la complicación de una persona, dos horas en un autobús, que no pueden, que es que tienen que parar. Claro. Y problemas de hernias, de discopatía, por estar tanto tiempo sentados, pues dependiendo de la profesión, es que no todo el mundo tiene una edad de jubilación común, no todas las profesiones se pueden jubilar en la misma edad. El famoso relevo generacional. Claro, pero es que no es lo mismo tampoco estar en una obra trabajando que estar en un despacho, tampoco es lo mismo tener, es que no sé, comparar diferentes profesiones, que no es lo mismo. Déjame, María, que escuchemos un último caso de uno de los conductores que lleva ya muchos años en el transporte urbano de Albacete y que vivió los famosos escarabajos pérdidas. Venga, a ver. Me acabo de enterar. Acabo de llegar. Pero es verdad que nunca he visto esos tiempos de espera tan largos que hay en los monitores. Siempre son 6, 7, hoy es 14, 15, 16. Hoy están 14, 15, 16, 17, no sabemos el motivo, pero... Pero bueno, yo te puedo contar que esta mañana he estado 45 minutos esperando para venir a trabajar. Escuchábamos a los usuarios de autobús que efectivamente, pues claro, muchos de ellos no estaban informados de todo ello. Bueno, que a partir de la una y media tenemos la noticia, tenemos la actualidad, habrá recopilado toda la información y todo. Tenemos unos servicios mínimos ahora mismo en Albacete. Correcto. Sí que hay algunas líneas de autobús que se están viendo pues un poco más afectadas por la frecuencia de los autobuses urbanos. Ya hemos dicho que eran 12, ¿verdad? Los autobuses que van a estar circulando por las diferentes líneas de Albacete. Y esta mañana, como ven, concentración organizada por los sindicatos, comisiones obreras y UGT, en la puerta de la subdelegación por una jubilación anticipada por parte de los conductores de autobús que están pidiendo todo ello. Rafa, a partir de la una y media más cosas. Y luego los deportes. Efectivamente, con el Albacete, Balompilla y ese empate. Vamos ya a la una. ¡Gracias!